Buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo capítulo de Assassin's Creed Unity Secuencia 12, recuerdo 3 el temple, después en el anterior capítulo habrían tenido el encuentro con Robespierre y ahora se queda la información de dónde estaba Germaine vamos a iniciar esta secuencia, yo creo que es la última del juego y tanto, ni lo dudes con las ganas que le tengo bueno, vamos a estudiar, parece la escena esa es la entrada principal uff, esto va a ser va a ser una cuestión de tiempo, echarle tiempo a poder llegar hasta él asesina Germaine, entradas 9, guardia 62, alarmas 2 y escondrijos 14 bueno, vamos a ello bueno, de todo vamos a hacer un poco voy a reservas de medicinas que no me pase como en la anterior misión bueno y así tengo ya un poco, aunque seguramente tendré que volver afuera si los enemigos no me dan vamos a ver, 62 guardias son demasiadas guardias vamos a ver, ojo es enloquecedora esto va muy bien vamos arriba, que hace este ahí, está abierto, están tomándole medidas aquí ya vemos dos tiradores tienen ahí como un guano entre ellos nada, ya lo están viendo, ya lo están viendo dos puntos vale, pues ya son 59 los que quedan no sé si ir contándolos y así ese tirador y vengo por aquí dos ven dos vamos, vamos Arnaud eso es un espendrijo, parece que es como un armario, ¿no? una garita vamos aquí ya no me harán nada hay que ascender por otro punto uy, uy, la entrada principal vaya, un momento déjame, déjame, déjame no, 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 vamos, vamos, arriba, yo creo que iba a entrar por la ventana y no, 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 la ventana ahí, 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 me están disparando venga, Arnaud que pide más alto venga, aquí nos escondemos y si suben los, no vamos a llegar hasta aquí no sé si estos soldados que están fuera también cuentan entre esos 62 bueno, en un momento llevo 3 siguen viendo por todos lados este que se ha quedado aquí un poco distraído podía aprovechar que sería uno menos vamos a examinar la situación me están viendo pero ¿cómo me voy a estar viendo? si estoy apoyado aquí, tío vale, se vuelve se entería vuelve no sé si me ha visto pero voy a por ti, voy a por ti ven, ven aquí ¿qué pasa? si los compañeros que... bueno bueno ojo 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 vaya voy a comprar las medicinas antes me voy a necesitar ahora porque ya tengo la vida completa venga ¿qué tienes? objetivo de adicionar al asesinato aéreos dobles te voy a hacer 3 llegar más saboteadas 2 vamos a jugárnosla todavía sin medicinas a ver hasta qué punto podemos mira el límite, ¿no? vamos a usar un dardo enloquecedor de estos venga ¡zas! venga fíjala un poco podemos contar que son 57 los soldados porque éste lo van a eliminar y no sé si llevará alguno por delante de ahí ya perderé la cuenta del todo vamos a dejar que vaya actuando este hombre están disparando ahí ayudamos un poco se mueven demasiado se mueven demasiado venga voy 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 venga, humo y vámonos vámonos que no me queda vida que tontería he hecho pero corre animal no me queda vida vámonos vámonos porque no he comprado me están ayudando los soldados esos me están siguiendo por todos lados cojo la calle con más soldados posibles no, no, no venga, venga, venga por aquí por aquí escondite escondite vale salvado pero salvado de una manera un poco eso que es uno que ha robado o algo sí, no eso es uno que ha robado vale, no no es un enemigo directo necesito vida ¿eh? ¿quién hay disparando ahí? creía que el peligro había desaparecido es que nada es que ahora me gritan y me matan directamente están ahí fuera tengo que ir a la tienda ya, ya se van ya se están moviendo vamos poco a poco vamos con mucha cautela si, a ver, no disparas yo ya he salido a la calle así con disparos como que no a ver estos que no son ¿qué pasa ahí? no me los marcan como enemigo estamos como aliados ni nada así que vamos aquí dentro vamos a comprar algo de medicina este hombre que está aquí consumible es medicina no medicina no tengo no tengo esto me vas a por comprar comprar vamos vamos poco a poco hay un cofre ahí si me va a salvar ese cofre me salva no, por aquí no es la entrada trasera aquí está dime que hay dime que hay algo 250 no sé ahora mismo no me acuerdo del precio pero como voy tan mal de pasta ahora mismo aquí lo siento señor pero ¿qué hago? ¿me la juego? ¿me la juego? venga va uno fuera dos salvado a ver si la próxima vez me ayudas tío si me das algo una monedita te lo agradezco ahí tengo dos al lado en otro edificio una medicina menos para que respiro bueno ahí tengo un aliado y ahora vamos de nuevo mira aquí hay dos tres están mirando al suelo así que se lo ha perdido calentilla quizás ¿no? mira aquí aguanta protege protege Arno Arno voy a usar humo voy a usar humo vamos tíos más esperando vale aquí a este a ver si tiene que ir alguno medicina de cinco tíos por uno me lleva medicina ven tú primero vamos de nuevo voy a ir a usar quiero medicina no sé dinero máximo y luego no no tengo para comprar no entiendo medicina vale vamos avanzando y hemos vuelto donde y vamos a seguir el ataque uy aquí ahí uy hostia toma estará de vuelta en un momento acción reacción bueno vamos a subir por aquí por el tenderete este que viene puesto aquí tenemos en esta esquina dos tiradores más quiere más subir me van a ir a ver ¿dónde estáis? aquí hay uno venga salto cuatro menos vale tiene que quedar sobre cincuenta y cinco soldados que eso sí un regocedor aquí me la liaría bastante ahí 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 venga al bruto si no se cruza el del farolillo toma lo han visto lo han visto pero 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 a ver qué vista tiene esta gente aquí ahora mismo hay una justo una escalera ahí me oculto aquí en el armario en el probador como me parece tiene que estar cerca no 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 te da la vuelta ¿y este que vuelve otra vez? vete vete poco 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 otro y a por el tirador a por el tirador uy ahí arriba hay un montón fuera y aquí él sigue sigue la juerga ¿eh? sigue matando a compañeros está fuerte el tío y se los va a limpiar a todos no me parece que lo han matado no siguen sonando los golpes pues aquí poco a poco que se los están haciendo ruta y por aquí se puede pasar vale voy a hacer el salto aquí ya no están viendo bueno pues aquí voy a tener que hacer limpieza aquí me han visto que me están disparando el armario venga fuera ven ven pero vierme que está pensando poniendo soldados aquí de uno estos que hacen aquí bulto ¿no? bien medicinas bien bien narradura oxidada ¿para qué coges eso? se lo carga se lo ha cargado vaya parece que le está metiendo él lo tiene ya y ahora no tiene nada de matar muy lento sí sí va por otro madre mía va a limpiar la el cuartel el suelo genial voy a centrarme aquí por arriba voy a seguir aquí bordeando la muralla a ver qué hay por aquí parece que no hay nadie solo uno aquí enfrente dos un tirador bueno y aquí no me ha visto algunos tienen una vista hay dos tío ahí no me ha reconocido el radar eso a fantasma no sé si llegaré ahí no no ese circulito rojo no llega y si subimos por aquí ¿qué? vamos a probar vamos a ascender de momento no tengo ni idea en qué puesto está Germen ¿veis? ahí me marca encuentro Germen pero si salto ahí me van a crujir ¿no? vemos si ha soldado alrededor no sé si se iniciará la secuencia directamente cuando estoy ahí un salto un poco alto no va uno menos y otro esto es el gorrete ha hecho el cambio joder Arno venga otro menos vale limpiando y limpiando ya quedarán menos de 50 muchos menos de 50 45 cosas así uy está a punto de quedarse vamos a ver aquí tengo uno abajo mal hablado he fallado he fallado prisas me ha visto me ha visto me ha visto viene el pinchado y el tío sabe dónde viene el pinchado ahí y estoy justo en medio las palomas me están delatando un poco sumado no tengo nada solo tengo ya pistola bueno vamos a intentar acabar con él vamos por aquí mire que hay uno y donde hay otro vamos a ver que hago por aquí estoy estudiando la escena a ver como lo hago porque si salto ahí abajo va a ser demasiado esa campana me preocupa esa campana siempre hay una protegiéndola dos tres si le veo un tiro va a llamar la atención un montón la ruta del tío y vienen aquellos dos si uno al lado del otro tiro uno menos sí y graves tenéis la base llena de cadáveres y no los habéis enterado se ponen a recorrer todo uy que listo lo han visto por el otro lado ojo con la campana ahora ojo con la campana ya tengo toma ay dios que me mataban es que a ver a ver a ver si tuvimos el caso le he dado dos tiros no le he hecho nada no sé dónde estoy disparando dispara ya Arno ¿qué te pasa en la mano? todo banco nada el Isen te haría entrado a la base también por otro lado no sé por dónde está tenía que hacer alguna algún tipo de ruido o algo tienes pocas medicinas ¿qué me dices? ¿de verdad? bueno es este ya manchados ya sabéis y este mira la puerta otra vez vale estamos abajo voy a ser mucho más fácil llegar ya por fin donde está Yermen esa campana va a caer pero ya vamos vamos a por la campana fuera ya no tocas más vale por aquí no hay nada bueno deja bastante limpio esta zona uy 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 aquí hay uno ¿este dónde ha salido? entiendo cómo no me marca el radar todos los enemigos vamos a ver estoy en este patio y Yermen está ahí ¿por qué es tan grande esto? vamos a ver va a ser un turno va a ser aquí hay un foso y ahí está Yermen ahí arriba vale ¿este foso qué? vale salto directamente aquí me van a ver seguro vamos salto 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 aquí por la derecha vamos Arno derecha eso es arriba no puedo subir no puedo subir sí tienes que subir y la opción venga sube a ver si tenemos a Yermen ahí vamos a por él ¿no? descendemos descendemos oye que está Yermen ahí el sabio de esta época que nos toca buscar eh hostia pero ¿qué ha sido eso? bajito que tiene la espada ¿eh? así que el asesino pródigo ha vuelto sí pues aquí estoy empecé a sospechar cuando Latus dejó de mandarme su recaudación ¿crees que estás a salvo en las sombras? te has convertido en otra piedra en mi zapato te encargaste tú también de robes pierdo ey 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 ya no importa él ya cumplió con su cometido no hago nada ataque uff pero ¿se le puede hacer daño? no sé ¿cómo? ¿dónde está? ¿se ha movido? hostia me voy a tener que mover por toda la base por todo el complejo este joder me ha salido ahí abajo estoy aquí rodeado de tíos bueno pues parece que lo que tenía lo que tenía pensado lo que voy a tener que hacer sí o sí que es eliminar a casi todos los soldados vamos vamos a estos dos uy no ha visto el de dentro de mí bueno vamos vamos a ello fuera 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 y ahora que ven aquí uy 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 este es de nivel 5 venga ahí arno bien 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 ya lo tienes ataque Ataque. Ataque. Pensa. Pensa. Ataque. Rodeo. Bueno. Cómo te largo este, ¿no? Venga, eso. Patada y... Golpe, golpe. Y ya está. Listo. Esto qué? Venga. Limpio el balcón. Este edificio. Ahora sí, hay que ver lo que tienen. Cada uno. Tengo medicinas. Aquí no me dan ninguna. Ahí abajo hay un montón. Ese árbol me engaña. Tenía que ir donde el salto de águila. Salto de fe. Es que aquí, en este árbol, parece que haya paja. Pero, abajo, pero no. Son unas ramas que te engañan. Y un salto a esta altura, pues, como que entenderéis que no. Bueno, viendo agua en el foso. Vamos, eso. Eso. Vale. Salto de ahí, a ver si va el cocotrilo o algo. No me fío nada. Muy bien. Aquí hay uno, mirando el agua. Me ha visto uno de arriba. Pues, vamos a la otra dirección. Qué remedio. Aquí hay otro también. No me sigue nadie. Vale. Si parece. Voy a grabar para adelante. A llevar farrolillo. Me ha visto y estoy tapado. No lo entiendo. Se mate. Se mate. Venga. Fuera. Fuera. Venir a por mí. Vamos. Estallar, men. Ahí hay como siete soldados. Quédate ahí, ciudadano. ¡Alto! ¡Sí, tú, ciudadano! Voy a rendirme, hijo de puta. ¡Sala donde pueda verse, hijo de perra! Vaya, vaya. Están saltando todo el rato. Tío, es que aquí es imposible moverse. ¡Qué monta gente hay! Venga, va a venir. Ahora hay que hacer un juego de limpieza. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, no, me tengo que ir, me tengo que ir, me tengo que ir, me tengo que ir, me tengo que ir de ahí. Aquí me tengo que ir. ¡Ahí estás! Hostia, joder. ¿No bajan? Copa de humo. No bajan. Aquí abajo también hay. ¡Joder! Vamos a ver. Madre mía. Vamos a ver. ¿Qué pasa? Ahora sí. Voy a poder subir. Salir de aquí. Vamos. Parece que no hay nadie. Aquí te mato, vamos. Mira, dos toques. Es que me va a venir a cualquier punto. Es que no lo entiendo. ¿Cómo cojones me va a dar el tío ese? Necesita la rueda en medio. Va, vámonos. Espera. Eso es. ¡Ya! ¡Me las pagarás! Esto que desgraciado. Ahora yo creo que sí. Si voy a la tienda puedo comprar alguna medicina. Voy a tener que hacerlo. Quedan cuatro celdas y media. Y de paso así puedo comprar alguna hoja. Lo que hace de la fantasma. ¿Qué ha sido eso? Sí, ve, ve, ve. Era tu compañero. Fuera. Mirote en su cara. Yo. 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 Pero te lo voy a decir. Tú también lo viste. Fuera. Fuera. Mira. Mira. Lo voy a dejar aquí porque el capítulo se está haciendo muy largo. Lo espero en la segunda parte de esta misión del temple. Hasta pronto. Mira. Vero. Subtitulado. Visión. Salud. Visión. Visión. destrucción. Visión. 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 Gracias por ver el video.